Voy veremos en Cinema Trailers, la historia de Mufasa que nunca vimos en la precuela de El Rey León. ¿Qué hay de Mufasa? Conocemos su extraña relación con Scar, su sabiduría y amor por su hijo, pero poco más. Disney se ha puesto como objetivo que en los próximos años conozcamos más acerca del personaje de El Rey León, la precuela de la famosa historia de la selva que ya está en desarrollo. Mufasa se centrará en el icónico padre de Simba. Explorará su infancia y cómo fue crecer junto a Scar. Además de conocer al Rey de la selva, será una gran oportunidad para indagar en la complicada personalidad del villano y conocer sus motivaciones para asesinar a su hermano. Al frente de la dirección está el aclamado Barry Jenkins, director de cintas como Moonlight, el Ferrocarril Subterráneo o el Blues e Bill Street, todas ellas con excelentes críticas. Si ya eres veterano en este canal, dale un like al video para que la comunidad siga creciendo y si eres nuevo, ¿qué esperas para suscribirte? En la D23, donde se ha conocido la noticia, se ha proyectado una pieza de metraje exclusivo que, por el momento, no ha visto la luz de manera online. Las imágenes, según recoge Variety, comienzan con Rafiki contando la historia de Mufasa a un grupo de jóvenes y revela que Mufasa era un cachorro huérfano que tuvo que arreglársela solo hasta que se convirtió en el rey de la roca del rey. El rey león es una de las cintas más queridas de la compañía del ratón, especialmente para todos aquellos que crecieron en los 90 disfrutando de las aventuras de Simba, Timón y Pumba. Justo por eso, es posible que haya cierto escepticismo en torno a la decisión de Disney de contar la infancia de Mufasa. Lo bueno aquí, sin embargo, es que tenemos la oportunidad de viajar a un punto de la historia que nunca vimos. El estreno de Mufasa está programado para 2024. Esto fue todo por hoy, los leo en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Mufasa